Sin duda que Chiloé es uno de los destinos preferidos de los mochileros. Pero, cansado de que pidan plata, de que no cuiden el lugar, un chilote empapeló la plaza con un insólito mensaje para ellos, para los mochileros. Los llama pseudo turistas y los invita a trabajar antes de planear vacaciones que no pueden costearse. Salmón, curanto y chicha gratis. Con este primer mensaje y en grande, quiso captar la atención de sus lectores. Porque se trata nada menos que de la inusual carta de protesta pública de un chilote contra los mochileros que llegan a vacacionar a la isla. Deja la ciudad imposible, o sea, la basura, el consumo de alcohol en el día. Es un problema más grande que ocupar una plaza de repente para tomar o para carretear o para lavar la ropa o para lavarse las patas en las piletas, ¿caché? Dice que ya no tiene monedas para apoyarlos en la compra de un pancito, como en su cartel asegura que ellos piden, rabia hacia los mochileros que descargó primero en la web, en donde rápidamente consiguió el apoyo de otros chilotes. Por eso se animó, imprimió varias copias y empapeló la plaza con su carta. Patricio es hace años el encargado de mantener el aseo y ornato de la plaza. Dice que es todos los veranos lo mismo. Ustedes mismos lo pueden dar de cuenta, un rato más se puede, van a dar una media vuelta a la plaza, va a quedar una escoda. Botellas, latas, todas esas cuestiones. Vienen en el pasto, llegan, se tienden, sacan el pasto. Eso es lo que van a venir a hacer aquí. Alejandro llegó a la isla mochileando con dos amigos. Reconoce que el presupuesto es bajo y que aunque han visto a otros grupos pidiendo en la plaza, ellos no han querido hacerlo. No somos de ese estilo, de andar pidiendo plata y nada. Si se puede hacer, hacemos lo que se puede. No extremamos todos los recursos porque pensamos que también hay que respetar a la gente de acá. Molestia que este chilote focaliza en los que él denomina pseudo turistas porque viajan sin plata y piden para moverse entre un destino y otro. Yo mismo les he ofrecido trabajo, les he dicho, viejo, en mi casa hay un metro de leña para picar, hay pasto que cortar, anda, yo te pago. No, y se enojan. Molestia porque, dice, los mochileros les traspasan la carga de vacaciones que no pueden costear. Enojo que al parecer no es solo de él porque se atrevió a firmar en nombre de Chiloé.